Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayudenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Un meteorito que es casi igual de grande que la tierra viene desde el espacio en dirección al planeta azul El gobierno planea lanzar un misil nuclear a este meteorito desde una base militar Antes de que entre a la atmósfera de la tierra Pero esta propuesta fue cancelada por Naciones Unidas Quien advirtió que lanzar un misil nuclear contra la roca gigante Antes de que entrara a la tierra podría ser muy peligroso Ya que causaría la explosión del meteorito que podría destruir toda la tierra entera O por lo menos causaría una explosión a nivel mundial que dejaría la tierra en ruinas La otra opción para salvar a nuestro planeta es una que costaría mucho dinero y tecnología Y es justamente la de crear un campo de fuerza alrededor de la tierra Para que cuando el meteorito impacte rebote contra el campo de fuerza O en el peor de los casos se destruya y explote Y si el meteorito solo choca contra el campo de fuerza Habría terremotos y catástrofes en la tierra Y si el meteorito se destruye y explota Podría producirse algo similar a una bomba nuclear Que devastaría la tierra y las consecuencias serían brutales Además el proyecto del campo de fuerza tiene un precio incalculable Por lo que muchos gobiernos quedarían en la ruina Y esto podría provocar una crisis financiera que sería terrorífica Los científicos creen que el meteorito llegará en marzo del 2024 a la tierra Así que los gobiernos tienen que hacer algo para detenerlo O si no será el fin del planeta Es posible que en este caso no haya solución Así que quedan pocos días y meses para el fin del mundo Pero déjame en la caja de comentarios ¿Estás listo para el fin del mundo?